En una actividad eminentemente masculina, ¿cómo es que una mujer aquí en Vicente López se sube arriba de un autobús, maneja, pero aparte también desarrolla todas sus tareas de una mujer de las tantas que puede haber en Argentina? Nada, normal, lo tomamos como un trabajo más, cumplimos horario, nada más que por ahí antes de hacer algo de oficina, nos subimos a dar una vueltita en colectivo. Sí, tuve la posibilidad de enterarme, me presenté, nos tomaron una prueba, éramos bastantes mujeres, cuando yo ingresé, que era la última tanda de decir que llegué ahí, éramos 20, y nos empezaron a tomar pruebas, nos hacían sentar y más que nada eran los giros en las esquinas. Y bueno, si hablábamos mal, olvídate, no es un auto, te llevas todo por delante, así que no, nada, quedé como una de las tantas chicas que somos hoy más o menos 20, somos todas choferes, y tenés los controles también, y aparte acá lo que es el Bicentenario, el equipo de mecánicos. Cuando llegué a hacer la prueba, pide al colectivo, yo dije, ¿y acá qué hago? Dije, pero bueno, no, nada, me animé y dije, ya estaba, y le di para adelante, gracias a Dios quedé. El primer día de subirte, salí a dar la primera vuelta. Una emoción, no es nervio, ansiedad más que nada, porque la gente está muy pendiente de nosotras. Y bueno, yo vivo con mi mamá, tengo un nene de 14 años, adolescente, sí, él está orgulloso de la mamá que tiene, y más manejando colectivo. Hoy no sé cómo, todavía no llegó, pero debe estar en camino seguramente, porque a él le encanta el trabajo que hago. Yo de casa me levanto a las 3 de la mañana, llego acá al Bicentenario, tengo hora de entrada a 4.30. Amo el trabajo que hago, amo, y creo que si el día de mañana me faltaría esto, pensaríamos qué hacemos. La gente es muy agradecida, a pesar de que el colectivo es gratuito, siempre están pendiente al buen día, chau, suerte, hoy me duele la cabeza, pero muy agradecida y te regalan muchas cosas. Muchas veces te miran, sos mujer, y te dicen, ay, te siguen con la cabeza, pero nada, todo bien. Te respetan. Sí, te respetan. Una mujer normal, madre, esposa, y bueno, inspectora. Es una tarea que me gusta, más allá de que por ahí la gente no acepta el hecho de que uno los infraccione, de que los eduque vialmente. Digamos que dentro de todo el trato es bueno, es cordial, no siempre, pero bueno, aceptan un poco más hoy en día el hecho de que una mujer esté realizando esta tarea, ¿no? Y en ese no siempre que me comentás, en donde no siempre te respetan, ¿ahí sentís algo en particular que por ser mujer te dirían algo en particular que a un hombre de por sí no se lo dirían? Suele suceder ciertos epítetos, pero bueno, todo se maneja, ¿no? Muchas veces se debe complicar de por sí. Es complicado, pero bueno, una aprende a ir sobrellevando el día a día, guiándolos. Muchas veces las mujeres, por ser mujeres y hacer trabajos de hombre, es como quien dice, no, vamos a bajarle el sueldo. ¿Por qué? Si hacemos o el mismo esfuerzo o el mismo horario, la cantidad de horas, todo, pero pienso que es una igualdad para todos, porque somos todos iguales. Falta todavía en ese aspecto que conseguían. Falta, falta, falta mucho todavía. Se consiguieron mucho, ¿no? Se consiguió mucho, pero que tengan cuidado los hombres, porque vamos por más, así que sí, olvídate.